El mandatario recorrió la vía acompañado del ministro de obras públicas y juntos verificaron la obra. Son 24.2 kilómetros los que comprende el importante corredor logístico puerto de Acajutla, cuya inversión sobrepasa los 45 millones de dólares. 24.2 kilómetros de carretera que benefician a más de 111 mil habitantes de la zona y 15 mil automovilistas que diariamente hacen uso de esta vía. En esta obra invertimos más de 48 millones de dólares. Declarando inaugurada esta obra, este corredor logístico puerto de Acajutla. El titular de obras públicas destacó que el trabajo ha gozado de transparencia, lo que permitió un ahorro de más de 10 millones de dólares. Si bien el presupuesto asignado fue de 58 millones, la obra en su conjunto ha tenido un costo de 46.4 millones de dólares. Es decir, que se ha logrado mediante una gestión competitiva y transparente, se ha logrado un ahorro de 11.5 millones de dólares. La construcción de esta obra favorecerá la conectividad y el desarrollo logístico centroamericano. La vía representa gran importancia por el movimiento comercial del puerto de Acajutla y la frontera a la hachadura. El más beneficiado será el transporte de carga. Como sector transporte, consideramos importante la inversión en este tipo de infraestructura, ya que resulta indispensable para el desarrollo económico y social de nuestro pueblo. El mandatario de la República ha destacado que en estos dos primeros años de gestión de su gobierno ya se logró la inversión de 263 millones de dólares que representan 240 obras de conectividad. Con imágenes de Ricardo Tobar desde Sonsonate, Claudia Cusco.